Amigas, amigos, buenas noches. Pues lamentable, muy, muy lamentable. Estoy constituido de nueva cuenta aquí en lo que es la avenida Corral de Piedra, en esta populosa colonia Corral de Piedra de la ciudad de Pénjano, Guanajuato. Les ofrezco una vista de poniente a oriente de esta arteria, y pues lamentable, muy lamentable. Temprano a eso del filo de las dos, dos y media de la tarde, les daba cuenta a ustedes de que se había suscitado una balacera, pues aquí en esta calle, que la balacera fue inclusive dirigida hacia un domicilio particular. Pues bien, amigos, amigos, regreso, y pues aquí está la imagen, aquí está la toma, el lugar acordonado. Déjenme decirles que, pues, nos informan que en el interior del domicilio hay una persona muerta. Ya la polipreventiva, los policías de Pénjano, los que son de Pénjano, están a cargo de la situación, pues, gente, hay mucha gente aquí en la afuera, pues, al pendiente de lo que ocurre, ya hay elementos también de la policía ministerial, pues, recabando datos, recabando información sobre esta situación que se presenta aquí en la avenida Corral de Piedra. Los hechos, amigas, amigos, se dan ahí en la casa, en la reja, donde están esas personas. Y, pues, vuelvo a reiterarlo, confirmado, en el interior hay una persona sin vida. Aparentemente, se deduce que, pues, esta persona fue privada de la vida a consecuencia de la balacera que se suscitó en la tarde. Al parecer, las autoridades, pues, no se dieron cuenta de esta situación. Hasta hace rato que se reportó, se reportó la existencia de esta persona muerta al interior de esta casa habitación. Se está a la espera de que arriben los peritos del CEMEFO, y, pues, que sean ellos los encargados de, pues, ingresar a este domicilio y levantar el cuerpo sin vida de esa persona, un masculino que yace, yace al interior de este domicilio. Pues, así las cosas, amigas, amigos, aquí en la avenida Corral de Piedra, en la ciudad de Pénjamo. Un masculino ejecutado a balazos, su cuerpo yace en el interior de la casa habitación, que fue baleada la tarde de hoy, al filo de las dos de la tarde.